Respuestas de la ciencia. ¿Una persona con discapacidad intelectual puede participar en una rueda de reconocimiento? En colaboraciones de psicólogos del testimonio con los cuerpos de seguridad del Estado, se observa la necesidad de estudios experimentales que analicen la viabilidad para testificar de personas con discapacidad intelectual. Analizamos el rendimiento de personas con CI inferior a la media en ruedas de identificación similares a las utilizadas con supuestas víctimas de abusos. Los resultados fueron esperanzadores. Cuando las instrucciones fueron específicas, las identificaciones que no eran correctas se redujeron. La explicación de la tarea debe ser clara cuando se pide a personas con discapacidad intelectual la identificación de caras. Se reduce el efecto de aquiescencia o tendencia a decir que sí está el culpable. Este efecto es grave en ruedas en las que no se encuentra el culpable y se podría culpar a una persona inocente. Y podemos corregirlo con unas instrucciones claras, permitiendo así la realización de la rueda a personas con discapacidad intelectual. María José Contreras, profesora de Psicología Básica de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.